¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y... El día de hoy nos toca seguir con la historia de nuestra querida, adorada y muy valiente guerrera, Laurita Croft Porque nos vamos a estar campechanando así de que si entre The Last Guardian, que si entre Tomb Raider, que si Laurita, que si el Trico y así Para ir jugando uno y uno, así los dos al mismo tiempo Para que sigamos la historia de los dos, de Laurita y de Trico, así como que uno por acá y otro por acá y así estén los dos parejitos, ¿verdad? Que bueno, que de Laurita Croft ya llevamos un buen tanto Pero pues sí, así, uno y uno está padre Además ya próximamente se viene Resident Evil, entonces vamos a tener que estar jugando tres juegos Entonces esto se va a llenar de juegos, la verdad, se va a llenar de juegos, yo no sé cómo le voy a hacer, pero lo vamos a lograr Y díganme, ¿qué tal les pareció The Last Guardian? ¿Está bonito o no? O sea, está tranquilo, está tranquilo Bueno, todavía no sé, se ve como, por lo que hemos llevado, se ve como leve, tranquilo No sé, todavía si haya como que combate Pero si sí lo hay, pienso que va a estar así como, ah, como levesón, levesón Pero está lindo, ¿no? Está lindo, está bueno para variar algo que nos desestrece de todo lo que le pueden hacer a mi Laurita Croft Y que nos relaje con una bonita musiquita, con un bonito animalito Y está padre, está padre The Last Guardian Pero mientras tanto, vamos a seguir con Tomb Raider y con la historia de Laurita Croft Nos habíamos quedado en que teníamos que proteger a donde habían matado a Jonah Ok, entonces me toca ser así como de que súper valiente y protegerlos a todos Ok, muy bien, pues veamos qué tal me va ¡Ay! Ok, ok ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde están? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Creo que aquí solamente me tengo que quedar aquí, aquí así No veo al objetivo, espero órdenes ¿No? Manté la posición y abre los ojos Ah, ok, tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar Ok, muy bien, es que la verdad no, no, no quiero como que bajar Tiempo, tiempo, antes, antes déjenme ver qué tiene que decir Laurita Croft Sé que ahora te gusta leer las revistas de arqueología Pero te pido que si ves algo escrito sobre mí que sea poco agradable Lo ignores Hay personas que simplemente no entienden el trabajo que estoy haciendo aquí Tal vez incluso los asusta, pero su miedo y estupidez no son mi problema Y tampoco deberían ser el tuyo ¿Qué? Te explicaré todo a su debido tiempo, querida hija Sí, es mi papá Las personas que estaban asustadas, ¿eran la Trinidad? Nunca me dijiste Supongo que ahora ya no importa Ya me encontraron también Ok Voy a tener que encargarme de ellos Sí, pero lo vamos a lograr Listo, ahora sí, ahora sí, vámonos de aquí Vamos a... ¿Dónde está nuestra pistola? Ahí está, nuestra pistolita chidita, 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 chidita Y... Ay, tengo miedo de que me vayan a salir como de que ya por ahí lo hago luego La verdad No sé si deba como que esperarlos o algo ¿O qué? Ok Ok, creo que es aquí Sí, es aquí Es aquí donde va a suceder Donde va a suceder todo Ok, Laurita ya está agachada Ay, cabrón Ok, ok, cálmate, 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 cálmate Muy bien, muy bien Ya empezó esto Ya va a empezar Ok, perfecto Vamos a agarrar lo que nos haya dejado este cabroncito Aquí, aquí quédate, Laurita, aquí quédate, aquí quédate Lo único que me hicieron fue aventarme una granada Ok, no importa, no importa, no importa, no importa Ok, ok No, 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 no Ah, corre, Laura, corre Corre, corre, Laura, corre, 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 corre Ahí está, ahí está Ahí está Ok, muy bien, muy bien Recoge, 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 recoge todo lo que tenemos que dar Ahí está, mátalo, mátalo, mátalo Muy bien, muy bien Corre, Laurita, corre, corre No mames, no mames No, no, Laurita, no respires No respires, Laurita Ok, ok, calma, 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 calma No, no, Laura, no Ok, ok 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 Estamos bien, estamos bien Estamos bien ¿Cómo me sumergía? Ahí está Estoy rodeada Sí Con cuidado, ok Cuidado es mi segundo nombre Ahí está Vente para acá Vente para acá, vente para acá Muérete, 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 desgraciado, muérete Ahora Ah, ok, 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 ok Hay varios hoyos aquí arriba Por los que puedo empezar a matarnos A matarnos como monstruos Calma, 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 calma No pasa nada No pasa nada Ok, a ver, vamos a ir a este Eso es, eso es, eso es, eso es Ahora vamos a otro hoyo Otro hoyo donde los podamos jalar Con cuidado Aquí Quédate aquí, quedate Eso es, muy bien Casi siempre vienen Ah, no mames Ya me ven Ya me ven, ya me ven Abajo del agua No, no, no Necesito que no me vean Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Mátalo, mátalo Mátalo, Laurita Mátalo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Eso es, eso es Muy bien, Laurita Muy bien Nada, nada rápido Nada rápido Creo que la técnica solamente es En cada uno de estos hoyos Esperar Esperar a que se junten Eso es, eso es Muy bien, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, Laura Mátalo, mátalo, mátalo Y ahora nada Nada, nada, nada Por tu vida, Laura Nada Eso es, muy bien Muy bien Solamente hay que irnos de extremo a extremo Y así los vamos terminando uno por uno Súper bien Súper bien Esto de atacarnos bajo el agua Bueno No me gusta Me encanta Me encanta Me fascina Porque Ahora yo soy Y él los tiene atrapados a ellos No ellos O sea, ellos creen que me tienen atrapada Pero Ahí está otro Ahí está otro Muy bien, perfecto Muy bien Muy bien Eso es, Laurita Eso es Ahí está Eso es Pendejete Vente para acá Vente para acá, cabrón Muérete Eso es Ahí está El último Creo que tú eres el último Y el último, cabroncito Eso es Perfecto Muy bien Espera Ah, ya ¿Esos eran todos? Ok, muy bien Perfecto Todos los maté Así Jalándolos de las patas Muy bien Ay, Jonas Aquí estoy No sé si se vayan a salvar Lara Escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tota de no moverte Sí Si no logro salir de aquí No, no, no Sí lo vas a decir Sí lo vas a decir Solo escucha Ay, ¿qué? No puedes seguir culpándote Todos Tomamos Decisiones No No, no No, no Jonas Se acerca su final No No puede morir Podemos ayudarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Debemos llevarlo al observatorio Con Jacob A ver Quiero pensar Que podemos ayudarlo Cuando ya está muerto Hay que llevarlo Con Jacob Si es así Creo que ellos Ya tenían desde el principio El acceso A la fuente divina Creo Y solamente Nos estaban Haciendo dar vueltas A lo wey No, no es el único Que puede salvar a Jonah Tenemos que llevarlo Al observatorio Para que no anduviéramos Cerca de ahí Porque ellos ya tenían La fuente de la vida Entiendo su punto Pero que cabrones A ver Vamos a ver Si sí es cierto Ay, Jonas Jacob está muriendo A ver ¿Qué vas a hacer? Déjame verlo Ah, está muriendo Apenas Todavía no se ha muerto Ok Ok, no pasa nada ¿Qué es eso? El Señor es tu guardián Es tu sombra A tu derecha El sol no te herirá De día Ni la luna De noche Creo que sí Es la fuente De la vida Guarda tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Mantén presionada La herida Prepáralo Ellos tenían acceso Todo el tiempo Sí, claro A ver Ven para acá Cabrón ¿Qué pasó? Te dispararon Eres él ¿No es así? El profeta inmortal Siento dolor Pueden herirme Yo soy humano Pero no tengo un final humano Esa si no la vi venir Y la fuente divina Es algo que encontré Hace mucho ¡Fíjate! Es una Y muy poderosa Pero no es divina Así que las mentiste Por generaciones No estoy orgulloso Pero lo hice Para protegerlos ¡Ok! Puse la fuente Una vez Para concederle A mis ejércitos Una vida extensa Pero fue un terrible error Los inmortales A los que vi En el archivo Ajá Cuando los enemigos Atacaron Kitesh Los inmortales Desataron el hielo De la montaña Sobre la ciudad Mataron a miles Cometieron un acto Atroz para Conservar su poder Y eso Hará la trinidad Claro En todo el mundo El hombre que he llegado A conocer Nunca dañaría A los suyos No lo ves Todo esto es mi culpa Y por fin Debe terminar O sea Tú tienes Como unos Se están moviendo Tres mil años Más o menos Entrar al hielo Por la fuerza Entonces nos derrotaron No Debe existir Una forma De detenerlos Jacob El mapa mostraba Una entrada secreta A la ciudad Por el observatorio No Y tú me tienes que ayudar Tú me tienes que ayudar Tú también Sí 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 Me van a ayudar A un par de cabrones Fíjate Sí Sí A huevo Es que Ajá Era tonto Que ellos Que viven ahí No supieran el camino Y no supieran Qué onda Con todo eso Nada más Hacían los willies Pero los entiendo Los entiendo Porque como que Lo estaban protegiendo Ah No van a ir conmigo Me lo suponía Me lo suponía ¿Por qué? Porque siempre me mandan a mí Hacer las cosas Yo sola Pero ¿saben qué? Yo soy la bonita Croft Y lo puedo hacer Todo sola ¿Por qué? Porque soy una mujer independiente Que se vale por sí misma Y no necesita nadie Entonces Con permiso Bye Ok ¿Y dónde estábamos? En el observatorio ¿No? Todo Ah Planetario Todo esto está Abajo del observatorio Ok Y ahora vamos a entrar A un planetario Un planetario Ok Ah Ok Algo brilló por aquí Eso Ok Entonces con cuidadito Con cuidadito Laurita Cuidado 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 Eso es Muy bien ¿Qué es esto? Ah Miren Si era algo Órale Ahorita Duro Eso es Muy bien Y ahora Antes de nada Y antes De todo Déjenme ver Que hay aquí abajito Porque Nunca sabemos Qué es lo que podemos necesitar Ok Muy bien Ya Está bien Y ahora Ahora sí Ya vámonos Es por acá Doble salto Y tenemos que disparar Nuestras flechas Hay Nuestras flechas Nuestras flechas Especiales Una dos Eso es Y ahora Yo creo que Otra por aquí Una dos Eso es Muy bien Ahora sí Vamos Laurita Ahí Eso es Una dos Y eso es Laurita Muy bien Muy bien Muy bien Aquí está Perfecto Muy bien Perfecto Ganando como siempre No podemos agarrar esto Muy bien Ni importa ¡Ay! Ah, ok Ok, ok, ok Es de que salto Ok Muy bien Entonces yo creo que voy a poner Una por aquí Otra por acá Ay, pendejo Y otra por acá Eso es Muy bien Y ahora sí Eso es Laurita Eso es Eso es Eso es Salta Salta ¿Qué hay aquí? No hay nada Me puedo caer Y me puedo morir Ok, Laurita Con cuidado Con cuidado Ahí está Perfecto Eso es Y ahora Vámonos para acá Eso es Ok Y ahora Hemos encontrado Otro campamento Pero primero déjenme sacar Esta piedrita azulita De la pared Ah Hay que ver si Laurita tiene algo que decirnos Tengo que descansar Un momento Ah, ok Este lugar Kitesh Jacob Los inmortales Es mucho que procesar Llevo corriendo Mucho tiempo Sin detenerme A reconocer El hecho De que todo esto Es verdad ¿Qué te digo, Goran? Una parte de mí Se niega a creerlo Pero sé que Jacob No mentía Lo que sea Que lo convirtió En lo que es Se encuentra aquí Y voy a encontrarlo Antes que la Trinidad Solo desearía Que mi padre Estuviera vivo Para compartir Este descubrimiento Ay, Laurita Mira, sí lo puedes Compartir con él, Goran Si tú Crees Y tienes Que puedes compartirlo Con él Porque él no se ha ido, Goran Él está aquí Con nosotros Él es parte De todos nosotros Ah Así me Así dicen Todas las tías Pero Pero si es verdad, Goran No te me atormentes Mucho por este tema De tu papá O sea, cálmate Yo sé Que es por lo que Iniciamos Toda esta aventura Pero Pues mira Tú ya estás bien Ya sobreviviste A todo esto Entonces Creo que Lo puedes lograr Muy bien Sin tu papá Que hay aquí No lo puede agarrar Bueno Sí, entonces No, no, no Lo ahorita Deja de atormentar Increíble Ok Wow Muy bien Ok Ok Oh, muy bien Estoy entrando Que voy a encontrarme Aquí abajo Mi gente No ha estado ahí Desde que Los hallamos El camino De los inmortales Pero debería ser seguro Por lo menos Hasta que pases El planetario Ah, debe ¿Y la puerta Del observatorio? Fue construido Por mis astrónomos Antes que los inmortales Sepultaran la vieja ciudad Ok Tendrás que usarlo Para abrir la entrada A Kitesh Ah, o sea Todavía no estoy En Kitesh Ok Muy bien Esto no es Para nada Inquietante Pero Pues bueno Es lo que Una chica fuerte Debe hacer ¿Verdad? Ok Entonces Muy bien Muy bien La ahorita Nada más Esperemos que esto De los inmortales No sea Pues tan literal ¿Verdad? Porque si no Bueno pues ya Ya estamos Jodidos Jodidos Porque pues son Inmortales Y una es bien Mortal ¿Verdad? O sea Mortal ¿No? De que De que De que mate a alguien O sea Si los mato Pero también soy mortal De que me muero Entonces pues Ay Estos son puntos De No, no, no Laura Para abajo Ah no Si puedo regresar Por aquí Creo Ok Muy bien Muy bien Creo que por aquí Voy a tener que regresar En algún punto Ok Este es el famoso Planetario Esto es extraordinario Wow Si de hecho Si es muy extraordinario Ok Igor ¿Cómo funciona esta cosa? Súbete Laura No Laura Caramba Ok ¿Cómo puede funcionar Esta cosa? Parece que puedo empujarla A su lugar ¿Qué? ¿Qué puedo empujar A su lugar? ¡Ah! Eso ¿Le disparo? Sí Con mi arco Ah Porque tiene una cuerda Ah Ok No lo vi Ok Ah Ok Voy a hacer un puente Ya entendí Ya entendí Y ahora Sí Eso es Laura Eso es Eso es Eso es Muy bien Muy bien Tranquilita 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 No pasa nada Ah Ok Todo está lleno de De estas Bolas Con cuerdas Ok Yo creo que Esta tiene que estar Acá Ajá Así Yo creo que Yo creo que Otro poquito Más Eso es Eso es Muy bien Porque seguramente Aquí Ok Y ahora Es que Fíjense Si se dan cuenta Todo esto Está Como muy Muy puestecito Para que yo pueda Escalar Hacia alguna parte Pero Ah Creo que es allá arriba Allá arriba Tengo que ir Muy bien Si Vamos Estamos haciéndole bien Ahorita les explico Que es lo que estoy haciendo Que según yo Si voy bien Si miren Ahí está Muy bien Tengo que saltar aquí Ah Laura Ok Muy bien Muy bien Perfecto 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 Y ahora Cálmate Muy bien Muy bien Muy bien Ya estás bien Ya estás bien Ya estás perfecta Ya estás chingona Ya estás chida Está bloqueada Solo tengo que desconectar el mecanismo ¿Qué? ¿Cuál mecanismo? A ver Espérame 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 No, no, no A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Si hago esto ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? Yo creo que tengo que ir para Acá Eso es Ahí estamos Ahí estamos Y ahora aquí arriba No hay ninguna bola Con Cuerdas Ay, Dios mío Esto está muy alto Ok Creo que ahora tengo que ir Para Para acá ¿Por qué? No entiendo Ah Ok Ok Esto ya está girando Ya está girando Ok Este puentecito O lo que sea Lo mantenía Quieto Ok Ah Es por acá Es por acá Es por acá Ya vi Ya vi Ya vi Ahí está Ahí está Ahí está Ay, no, no, no Laura, no Espérate, hija ¿Qué haces? Ah Ok Ya aquí Ya puedo Subirme a una de estas Eso es Eso es Perfecto Muy bien Muy bien Ok Tenía que regresar al centro Tenía yo que regresar al centro Y ahora Ok Ok Me voy a quedar aquí en medio Para no marearme tanto ¿Verdad? Para no marearme Para no marearme Ok Entonces Ahora ¿Qué procede? Lo que procede Es que Creo que ya sé Ahí está Eso es Muy bien Ahí está Sí Sí, sí es para allá arriba Sí es para allá arriba Ok, ok No está Como que También No se ve así como Uh Lo Lo que todo lo ven Ok Ok, 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 ok Y en este puentecito Puedo Mira que hay un símbolo Puedo ir de que para allá O para allá Ok Hay muchos símbolos aquí Esas puertas están cerradas Ok, muy bien Ahora solamente tenemos que esperar A que nos lleve a nuestra entrada Aquí bajan Bajan por favor Gracias, gracias No bajé de palomita Porque no se detuvo el cabroncito ¿Verdad? Ok Sobre las avanzadas técnicas de arquería Que se desarrollaron en Bizancie Ah Una nueva habilidad Ok Muy bien Perfecto Aumenta a 13 el número de freshs Que pueden dispararse rápidamente Sin el retraso de tener que sacarlas De la aljaba Muy bien Para algo han de servir Que Ya van varios videos Que Uno de ustedes me pone Charlie No utilizas tu habilidad Para aventar Dos flechas al mismo tiempo Entonces Hazlo Por favor Ahí estás tú Ahí estás tú Y Tú Por acá Muy bien Perfecto Ah, sí Porque no me puedo ir por aquí ¿Verdad? No, muy bien Ahí estamos Ahí estamos Y ahora ¡Salta Laura! Eso es, eso es Y ahora ¡Vuelve a saltar Laura! Eso es, eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que vamos a hacerlo Por aquí Ah, ok Ok Uf No me mu... Uf, ¿qué es esto? Ok Ay, no hombre Bendito sea Dios No me muero Bendito sea Dios Porque si no Imagínate Imagínate No, bueno Yo ya estaría Ya me llamarían Laurita Croft Muerta Ok, entonces vamos a hacerle Yo creo que un poquito más para acá Ahí está Ahí está Muy bien Perfecto Y ahora Eso es, eso es, eso es Y aquí Y... Ahí está Eso es Muy bien Perfecto Perfecto, perfecto Ok Campanas ¿Qué? La ciudad antigua está cerca ¿Ya? ¿Tesh? Ah, y yo una... No ¿Quién? Jacobo nos había dicho... ¿Qué pasa? Estamos en la montaña sobre el glaciar Ok ¿Ves a la Trinidad? Sí Están iniciando su operación Estoy entrando a la vieja ciudad Escucha, Sofía No los ataques demasiado pronto Sí, no, espera Te daremos tiempo Te contactaré pronto Ok, muy bien Gracias, Katniss ¿Aquí hay una pista? Una pista, dije El lunático sigue avanzando No sé cuál es su motivación Cruzamos las heladas montañas De la orilla del mundo Su gente está muriendo Cada día paso tumbas O cuerpos dejados Junto al débil rastro Yo me he debilitado Pero ya estoy cerca Mi montura murió La yegua que había estado a mi lado Desde los ataques a los búlgaros La sacrifiqué Y llevo su carne en mi espalda Pero estoy tan cerca Puedo escucharlos cantar Del otro lado de la montaña Un sonido alegre en el viento El profeta morirá esta semana Y yo volveré triunfante A la orden de la Trinidad Solo un día más Y lo habré alcanzado Ok, claramente Si toda la gente odiaba mucho al profeta Pero es que les digo que están locos O sea, están locos La gente que está loca Es porque está loca Ay, aquí hay un cadáver Ok, muy bien Y por aquí ya no hay nada más ¿Verdad, Laurita? No Ok, muy bien Vámonos 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 corriendo ¿Por qué? Si no se nos hace tarde Para... Ok, creo que ya es allá de la TV Rápido, Laura Agarra tus ramitas Y ahora... Cálmate, cálmate Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ay, ¿escuchan eso? Si se escucha como... Como gente... Pero cantando así como de que... Cantos gregorianos, ya saben Eso es Eso es Eso es Muy bien, Laura Muy bien, muy bien, muy bien Eso es Eso es Muy bien Vamos, vamos Lento, vamos Lento, vamos Lento Esperemos que no nos... Ok, ok, ok Creo que solamente tengo que moverme Ay, acerda Y... Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso es, Laurita Lo estás haciendo perfecto Perfecto Perfecto, mi reina Muy bien Y ahora... Eso es Eso es Eso es Muy bien, reina Muy bien Ya los vimos Ya los vimos Ya los vimos Ya vimos que sí están por ahí Ya los vimos Que... Ay, cálmate Hay que agarrar Vuelo 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 Ay, no No, no, no Ay, no Cálmate Cálmate, Laura Cálmate, cálmate Laura Laura, Laura Laura, por favor, no Por favor, no Ok Y ahora ¿Y después de qué, miña? Y vamos Ok Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Cálmate, gorda Uy Uy Casi No Lo logramos Ok Muy bien Muy bien, muy bien Tranquilo No nos pasó nada No nos pasó nada Todos estamos bien Todos estamos Ay, estos güeyes Si me dan miedo O sea, me dan así Como mucho estrés Porque número uno No entiendo lo que dicen O sea Si de re O sea, no No entiendo nada O sea, por nosotros Decían así Fuego de cobertura Y yo decía Ay, van a disparar Pero estos Hablan como de quien Polish, Polish O algo así Ya sabe que Hablan como Mesopotámico ¿Qué es eso? Oigan Y el cabrón Del 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 No Del Del Ay Del Del Jonás No, del Jacobo No me pudo dar algo Para hacerme más inmortal ¿Verdad? ¿Cuál es la chingada? ¡Laura! ¡Ay, cabrón! Ok Espérate, Laura Ahí estás Ahí estás Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, Laurita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya llegamos Ya llegamos Gorda Ya llegamos A ver ¿Tienes algo que decir, gorda? No No Ok Muy bien Mira, si no tienes nada que decir No tienes nada que decir Gorda O sea, la verdad No a fuerza tienes que 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 iluminarnos Con tu sabiduría De tus Epifanías Que te dan En cada campamento Ok 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 Y estos Inmortales Si están medio loquitos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gorda? Con cuidado Con cuidado De que no nos vean Porque no sabemos De qué son capaces Estas personas ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? Güey Eso que están hablando No, Dios Si es muy chido La hora Son inmortales ¿Eh? O sea, yo no sé Cómo le vamos a hacer Ok ¿Aquí hay otra pista? Dejo estas notas Para quien quiera Que siga mis pasos Mis heridas Son peores De lo que pensé Ay, bueno X La verdad Sí, pobrecito Pero la verdad Es que ya quiero saber Qué es lo que hay Acá adelante Entonces vamos a darle Paso apresurado Ok Ok ¿Cómo es que Esto está Abajo Del observatorio? Es Es Toda una ciudad ¿No? ¿O ya estoy Afuera? O sea, como de que Adentro de la montaña Ya sabes Ok Repa por los muros Para llegar a la ciudad Interna Te pido Laura ¿Nada? No Bueno Ay, miren Nos están poniendo Muchas Muchas fresitas ¿Eh? O sea Yo creo que ya Se avecina Una Tormenta O una tormenta Se avecina ¿Qué? ¿Qué dije? Pura pendejada ¿Verdad? Como siempre Para variar No, pero Nos están poniendo Muchos suministros Eso quiere decir Que Nos la van a dejar ir Bueno, pero De que toda Pero bueno No importa Nosotros somos bien Valientes Ahí la ahorita ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Shh! ¡Eso es! ¡Ahí está mi mano Y no me ve! ¡Ahí está mi mano Y no me ve! ¡Güey! ¡No mames! Pude súper Ver mi mano Ahí asomada ¡Pinche Laura! Estás re loca Tú también Bien, eh Ok 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 Y ¡Eso es! ¡Ah! Carajo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hija! Con cuidado Con cuidado Y Mátalo, abrán, mátalo Aunque no sé si se puede matar, son inmortales No mames Ah, sí se pueden matar Sí se pueden matar, turbo se pueden matar Ok, 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 ok Corre Laura, corre, 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 corre Muévete, muévete, muévete Laura, muévete Ahí está, ahí está, muy bien Ay cabrón, ok, Laura cálmate, 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 cálmate Deberíamos de... no mames, de dónde están saliendo Y la verdad estos sí me ponen de nervios Laura, corre, 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 Laura ¿Cómo, cómo los vamos a matar? Laura, nos siguen saliendo muchos Ahí está, ahí está, ok, cálmate, cálmate Ok, ¿y ahora? ¿y ahora para dónde? A ver, ¿para qué arriba? ¿para qué arriba? Laura, debemos de encontrar provisiones, este... cosas Laura sigue agachada ¿Dónde? ¿dónde? ¿atrás de ti? ¿dónde? ¿Dónde? No... ¡Ah, ya te vi! Tú, tú vas a morir Así ¡Ahí está! ¡Uy, uy, 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 cálmate, cálmate ¿Ya? ¡Ah! ¡Ah, Jesús bendito! Ok, ok, Laura, debemos de recuperarnos Oye, y estos desgraciados no dejan nada a Laurita Yo creo que nos deberían de dejar algo Algo, por favor, porque mira, la verdad es que estamos un poquito cortos Bueno, la verdad es que no, no estamos cortos Pero pues siempre es bueno que a una le dejen algo, ¿verdad? Una munición, una curita, una fresita, lo que sea Lo que sea siempre es bienvenido Ah, miren, la verdad no están tan difíciles de matar Me ponía un poquito nervioso, pero Creo que es más Eh, lo que, lo que me, 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 me O sea, el nervio, el nervio, ya saben Pero en realidad no están tan difíciles de matar Eso está padre, entonces Sí me imaginaba así como una La hora se agachó Sí me imaginaba así como de que puta Corre de que ya aquí valió, madres, tu vida Uh, ahí meté uno Shhh, cálmate Laura, cálmate, 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 cálmate Eso es Eso es, muy bien hija, muy bien, muy bien, muy bien A ver, vamos a ver acá qué hay Acá qué hay Ay ¿Por qué? Yo quiero agarrar más cosas Ok, creo que es para allá Dejen de ver rápido Qué había aquí arriba No lo puedo agarrar Para putas madres variar Chingao Y pues la verdad es que Estoy Estoy muy viva, muy sana y muy Todo va bien La verdad es que me han dañado muchísimo más Todos los otros espectros ¡Sara! Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, perfecto Perfecto, perfecto ¿Dónde más hija? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Yo voy a donde tú me digas, ¿eh? No puedo agarrar esto No puedo agarrar esto ¡Chingada madre! Ok Ok, entonces vámonos para acá Vámonos para acá ¡Rápido, rápida! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Ya me tienen! ¡No! ¡No manches! ¡No! Otra vez ya Les Creo que estos son Los jefes finales De cada episodio O de cada tanto Que de repente Rodean Y a ver, mátalos ¡Órale! A ver así A ver si muy chingona Pero somos bien chingonas Y los vamos a poder matar Pero yo creo que eso va a ser Hasta el próximo video Gamers No inventen Estos y los inmortales Me puso de nervios Me puso de nervios La verdad Debo confesarlo Pero está Está bien Está fácil Está leve Nada del otro mundo Nada con lo que Laurita Croft No haya podido antes La verdad me costó Muchísimo más trabajo El oso Que estos vatos Entonces siento que Los sobreestimé mucho Todo bien Ganando como siempre Con los inmortales Me los he hecho Me los chingo Todo Bueno A estos que vienen Quién sabe Pero Ya lo veremos La próxima semana Gamers No olviden suscribirse al canal Darle me gusta Aquí abajo Les dejo todas las redes sociales Para que me sigan En Facebook Snapchat Instagram Twitter Todas 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 Y ahí nos escribimos Cosas bonitas Y nos vemos la próxima semana Gamers Que tengan dulces sueños Pa Bye Bye